Hola, hola querida familia, por aquí vamos a chambriar. Le gusta la pizza, la Ares. Hay bendiciones para mi primita que le gusta la pizza. No se pierde la pizza. Para la Jenny y la Blanca. Y la Juana. Ah, y la Juana. Ah, de verdad un saludito para mi prima Blanca Estela y Jenny Marisol. Ya que ellas ven estos videos. Un saludo para el esposo de la Blanca. Bueno, de ver es la negra, no vino. A ver dónde está. Vamos a ir a ver porque ahorita nos acaban de avisar que... ¿Dónde está Nery? Dios le bendiga. Que, que este acaba de bajar la creciente. Y ahí está una vaca. Espérame. Me da miedo ese. A ver, entre. ¡Viene la vaca! Y Chipe se vino y la negra. A ver, ¿qué se viene? Ya no quiero. ¿De qué es? Y miren. La Blanquita. ¿De qué lado era de irnos? Tiene carro. Párate, párate. ¿Qué pasó? Hoy sí, hoy sí. Oigan cómo se oye el ruido de él. Apurémosle. Apurémosle. Apurémosle, pues. ¡Córranle, córranle! ¡Córranle! 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 De él, la nena. Ya pasó. Ya pasó. ¡Córranle, chile! ¡Córranle, chile! ¡Córranle, chile! De él, muchachos, era la vaca. Ajá, de él. No, hombre, le hubiéramos... Fíjate que si no hubiera traído el carro. No, ya no. Para... El carro hubiéramos ido allá a la rampa. Ajá. A alcanzar la Cresciente hubiéramos ido. Ya hubiéramos ido. ¡Córranle! ¡Qué nombre, mira! ¡Qué! Se va... Se va a salir, Boherry. Mira. ¡Se va a salir! Ahí viene ya. Se va a haber visto que va a ir. Sí. Mira, se va a salir. Ahí viene la mujer más pedida en la tarde. ¡Sí! Sí, 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 sí. Allá se sale, entonces. Va. Mira, Bo. Con razón. La niña ni bebo. ¿Qué? ¿Qué queda la fila, Bo? No creo que ya se han clavado. Yo me guardo así como está ahorita, ¿eh? Ah, otro carro va a parar. No, voy a deslizar ahí más. Sí. Venga. Venga, C. No. Ok. ¿Sabés qué me lo mostro los primeros? Ah, Chipe, va. Chipe, veníte. No, no, no. Se va a llevar el agua. Chipe, veníte. Te vas a arramar y te vas a caer, Bobo. ¿Todo se veía el gran río? Sí. Pero todavía la vimos, mamá. Pero la calaca, ¿dónde se va? No, 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 no. Y que, Mery, cuando yo me hubiera avisado, ¿eh? Jaja. Acá va. ¿Cómo bajará? ¿Verdad? Venga, está bien. Es que va encima, ya. Y que vamos allá, a ver cómo está. Ah, va, vamos a ver cómo debe haber llegado, va. No, no, no. Chipe. Ya, si acaso a alguna gente la van, se la llevan. Se la llevan. Ropa debe haber bajado de envío en la primera. Cuando es así, dice que baja ropa. Pobre Palito, ¿cómo está haciendo el esfuerzo? Sí. Es una rampa, vos, cómo se debe. Que esto es una pareja, ¿no? Es una rampa, vos, cómo se debe. ¿Ves? Ajá, a ver cómo se lo ve, a ver. No, hombre, allá sí, muy lejos. No se quedó, lo vean mujeres andando. No se quedó. Es una rampa, no se jode. No se queda, no se queda. No se quedó. No, no, no se queda. No se quedó, no se quedó. Ayúdame. ¿De qué? Se ve que voló una baja. A veces dicen arrepunto. Es que como allá arriba se veía los negros. Allá hay una llena. ¿Qué color es? Sapo es, negro, ve. Es que como los que están lavando y los aboyizan. Salen en carrera. Es una cabeza de juguete, pues. Ya tenía ratito que no bajaba creciente. Ve, otra llena, ve. Pobrecito, a ver quién se quedó sin llena. ¿Uy, sí? Mira una cobija, ve. Ah, no, palo, ve. Tronco, ve. Yo he amado a Romareo. Ah, la del Rosario debe llegar hasta el puente. Ajá, ya, es que se veía gran tormenta. Aquí van a ver ustedes, querida familia, de que aquel día que venimos estaba bien seco y se veían las piedras, todo hasta el otro lado. Miren ahora, como está el... Una bolsa de nej y ya va. Fácil se rebalza, va, mira. Sí. Como un medio metro, falta para que rebalze. Bien poquito, ¿verdad? Sí, y va. No, pero fíjense que quizás este... Quizás como le llaman la repunta, ¿eh? Porque vamos, sí, viene el carro. Ahora regalamos. Adiós. Allá pescado, ¿verdad? Sí, ya, palito, me da la acción. Ajá, y es el único que está sufriendo más, fíjense, miren el otro. ¿Por qué será? Ah, porque está solito, ¿no? Y aquellos están... No, pero mira que el otro que está allá, está solito. ¿Por qué le sé? Está... O quizás porque está... Está recto. Ajá. Y este debe tener algo trabado que... Sí, va, algún trapo, saco, ojalá. ¿Viene el carro? Sí. Sí. No, porque... No,? Sí. No. 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 Sí. Bueno pues querida familia Ahora si ustedes pudieron ver la crecida No la crecida Porque no vimos Pero si pueden ver Así querida familia Nos vamos a ver en un próximo video Bendiciones a todos ¡Gracias!